Hola, muy buenas. Soy Salvador Alcaño, soy enfermero de urgencias del Hospital Alto Alquivir y quería contar un poco mi experiencia laboral a lo largo de los 15 años que llevo trabajando en el hospital. Soy enfermero de clasificación y quería recalcar un poco la importancia de la clasificación en nuestro hospital. Decir que cuando empezamos, en el año 99 nosotros trabajábamos con una escala de tres prioridades y que a lo largo del tiempo estoy devolucionando y actualmente trabajamos con una escala de cinco prioridades. Es una escala avalada científicamente, en concreto en la escala canadiense de triaje y nosotros de particular lo que vimos en esta escala para utilizarla en nuestro trabajo diario ha sido que la escala contaba con un módulo específico de clasificación pediátrica. Entonces, bueno, esa particularidad quizás fue la que hizo que nos decidiéramos con utilizar esta escala al principio. A colación de esto, en el año 2008, se formalizó un grupo de trabajo con distintos profesionales de todos los hospitales de la agencia, en la que formaban parte sobre todo médicos y enfermeros. Y nosotros lo que hicimos fue adaptar, interpretar un poco una herramienta que utilizaban los canadienses para trabajar en su hospital y formar a sus trabajadores. Esta herramienta estaba en inglés y nosotros lo que hicimos un poco fue traducirla y adaptar esos 167 motivos de consulta de que costaba por motivos de consulta afines o comunes entre sí y utilizarlos conformando una base de datos que pudiera ser explotada a través de un sistema informático. En nuestra agencia trabajamos con Clini y nosotros ahora mismo estamos en un periodo en el que estamos intentando agrupar o aglutinar esos motivos de consulta y poder utilizarlo para disminuir un poco la variabilidad a la hora de clasificar por parte de todos los profesionales que se sientan en la consulta. Este trabajo empecé en el año 2008 y dio su fruto al cabo de tres años. Dicho fruto es una herramienta que la tenemos colgada en red y que permite al profesional que se sienta en clasificación tener abierto algo para que le pueda ayudar en su clasificación. Para terminar también quiero decir que somos dos compañeros los que estamos aquí en el Hospital Alto de Alquivir. Ha encargado un poco de la docencia en cuanto a este tipo de material y solemos impartir un curso anual en los distintos hospitales de la agencia para sobre todo los profesionales que se incorporan al trabajo en periodo de vacaciones y para aquellos profesionales que han terminado trabajando en urgencias porque tengan un apoyo, una herramienta con la que trabajar. Del mismo modo también hemos impartido docencia en otros hospitales de la red del SAC así como en cualquier otro sitio en los que se nos haya demandado. Muchísimas gracias y un saludo. Muy bien.